El león de Nacho Ambriz está que no cree nadie, luego de igualar la marca de 10 victorias en fila que presumía Cruz Azul en la temporada 1971-72, y ahora busca seguir los pasos o incluso superar lo que logró América en la apertura 2002 bajo el mando de Mario Carrillo. Y es que las águilas de la mano de Carrillo consiguieron 43 puntos en 19 partidos, así que en caso de ganar los últimos cuatro duelos ante Puebla, Atlas, Chivas y Pachuca, el cuadro Esmeralda rompería la marca de triunfos de los Azul Crema con todo y dos partidos menos. León se ha convertido en el mejor equipo del torneo, sus números lo avalan y la pregunta es ¿alguien podrá parar a la fiera?